Porque está una persona muy importante a mi izquierda, que es Sonia. Sonia Vescovacci, menos mal que me lo exista. Sonia es policía. Sonia es policía y es otro regalo que nos ha dado la vida. Otro regalo. Por eso decía Julio que era difícil superarlo, pero que estábamos ahí. Y realmente es que, bueno, ¿cuánto necesitábamos y necesitamos a la policía? Digo que era parecido porque, claro, los periodistas los necesitamos como agua de mayo. Por eso ya he pedido, por favor. Pero los policías estamos constantemente conviviendo con ellos. Han sido piezas clave en esta situación desde el 14 de marzo del 2020 en España, cuando se declaró el estado de alarma y las acciones de la policía empezaron a inundar nuestro país. La policía estaba presente casi en todos los rincones de nuestras calles y nuestros pueblos. Policía nacional, policía local, guardia civil, militares. Todas las fuerzas de seguridad del estado estaban sirviendo lo que se le decía, lo que se le exigía y lo que se le ordenaba. Sabemos que son personas con muchísima disciplina en donde tienen ya establecido un protocolo disciplinario férreo, rígido e inquebrantable en muchísimas ocasiones. Por tanto, ellos trabajan para servir, para servir al pueblo. Manifestado y representado en los que le dan órdenes y en el sistema político que está orientándolos en su trabajo. Todos sabemos que ese servicio al pueblo, en algún momento de estos ya seis meses de pandemia de COVID-19 en España, ese servicio al pueblo en muchas ocasiones no lo hemos sentido. Hemos sentido un servicio diferente. Y cuando las personas empiezan a tener confrontación con aquellos vecinos o aquellas gentes que están realmente tratando de proteger o de cuidar y entran conflictos y desequilibrios, inconexiones, los primeros que sufren son los que son protagonistas de ello. Y en este caso no dudo en absoluto que la policía nacional, local, guardia civil y militares, en una mayoría mayor y superior de lo que pensamos, también están sufriendo en soledad. Por tanto, desde aquí damos las gracias a Sonia que representa todo ese colectivo de fuerzas de seguridad del Estado que desean una mejoría en esta situación del país y una mejor interrelación entre todos nosotros. Nosotros lo pedimos, por favor. Nosotros pedimos que esa represión policial que tantas veces hemos vivenciado a nivel personal se convierta en comprensión y en interayuda entre todos. O sea que, Sonia, gracias por estar aquí y te paso la palabra. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Natalia por invitarme y muchas gracias a todos por estar aquí. No voy a tener el don de palabra que tiene Sergio, por desgracia. Voy a intentar hacerlo lo mejor que puedo y que sé. Bueno, yo aquí para mí es un honor estar como portavoz de Policías por la Libertad, un grupo de compañeros que contactaron conmigo a raíz de un vídeo que lancé que se titula No te pagan por pensar, donde a raíz de ese vídeo empezaron a contactar con nosotros muchos compañeros y muchos ciudadanos contándonos sus historias y muchos compañeros con unas grandes preocupaciones al ver cómo los ciudadanos y los policías se están separando y dividiendo cada día más, fomentado por las leyes tan restrictivas que estamos teniendo estos últimos meses. Estamos viendo en la cara de los ciudadanos mucho miedo cada vez que pasa un coche patrulla y eso nos preocupa y no queremos que eso siga así. De hecho, a raíz de mi vídeo de No te pagan por pensar, justamente con nuestro movimiento lo que queremos demostrar es eso, que sí nos pagan por pensar y que nosotros también tenemos criterio propio y vemos todo lo que está ocurriendo y también nos preocupa porque tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros y debajo de cada uniforme hay un ser humano. Y los policías también somos ciudadanos igual que todos vosotros. Nuestro objetivo principal es conseguir unir a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ciudadanos. Queremos contribuir al bienestar y a la cohesión social. Queremos recuperar la confianza de todos los ciudadanos, igual o mayor que antes de esta pandemia. Queremos recordarle también a todos nuestros compañeros que nos estén viendo, que nos estén escuchando, que creen que somos unos bichos raros, pero no lo somos. Que por favor, que independientemente de lo que piense cada uno, lo cual es totalmente respetable porque cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias, nuestra ideología, nuestro nivel de conciencia, cada uno diferente, debe de respetarse. No podemos actuar en base a nuestros miedos y a nuestras creencias. Entonces debemos recordar todos que en las fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos unos principios básicos de actuación a los cuales nos tenemos que ceñir. Tenemos nuestros códigos deontológicos y debemos respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y que nuestra misión es proteger a los derechos fundamentales y a las libertades de todos los ciudadanos. Queremos hacer un llamamiento tanto a los compañeros como a los ciudadanos al respeto y al sentido común, a la empatía, a la comprensión, a la humildad, a la humanidad. A que cada uno de nosotros entendamos que el que tenemos enfrente tiene sus propios miedos, los cuales son muy respetables. Y no por ello tenemos que llegar a confrontarnos solamente por defender nuestras creencias y nuestros miedos. No podemos agarrarnos a ellos. Y en nuestro caso, que estamos entre la ley y los ciudadanos, requerimos un mayor ejercicio de autocontrol, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ser muy imparciales, neutrales y únicamente ceñirnos a lo que nos enseñaron, que es justamente lo que he dicho antes. Nuestros principios básicos de actuación, nuestros códigos deontológicos, respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, independientemente de lo que piense cada uno. Eso lo tenemos que mantener al margen. Con nuestro movimiento también lo que pretendemos es poder facilitarle a los compañeros y a los ciudadanos conocimientos legales, herramientas que les puedan ayudar también en sus actuaciones el día de mañana. Porque en nuestras formaciones, por desgracia, carecemos de materias tan importantes como inteligencia emocional, como comunicación no violenta, como mindfulness, como defensa verbal y persuasión, como autoliderazgo, liderazgo, herramientas muy, muy importantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad y que parece que, de momento, por lo menos a día de hoy, todavía no han encontrado su lugar en ninguna de las academias, ni en la del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentra en Ávila, ni en la de la Guardia Civil, ni por parte de policía local. Y no entendemos por qué, por qué no se tienen en cuenta estas herramientas tan importantes para darles un servicio de calidad a todos los ciudadanos. Porque nosotros, nuestro trabajo es 100% humano, igual que el de los sanitarios. Mis compañeros de profesión han sido los primeros que se han visto muy abandonados por parte del Ministerio del Interior en toda esta situación. Desde el inicio de la pandemia, se han visto trabajando en las calles sin material de protección, sin ningún tipo de defensa, muy presionados, no entendían lo que estaba pasando, no tenían mascarilla, no tenían guantes, no tenían absolutamente nada. Se lo tenían que suministrar particulares. Ciudadanos chinos, de manera totalmente altruista, ellos mismos se compraban el material de su propio bolsillo. Siempre hemos sido los más castigados, aunque los ciudadanos no se lo crean, pero debajo de los uniformes pasamos muchas cosas que no salen a la luz y que parece que los medios de comunicación no quieren contar porque eso no vende. No vende el que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad muchas veces trabajen en condiciones pésimas, el que sus propios mandos no los respalden y que luego no solamente se les dicten órdenes, que luego el día de mañana tendrán que responder ellos solos delante de un juez. Y se verán seguramente abandonados en esa situación, porque muchas veces, bueno, no se tienen en cuenta ni muchas veces no nos paramos a pensar que esa actuación no es totalmente la que debiera de ser en ese mismo momento. Porque, por desgracia, no tenemos abogados a nuestro lado que están acompañándonos en cada intervención. El conocimiento que nos imparte por parte de las formaciones es bastante básico, pero es lo justo y necesario para poder actuar de una manera coherente, con sentido común, con respeto. Tenemos un código ético magnífico que cuenta cosas como las que os voy a leer ahora mismo. Hay un apartado que a mí me encanta y que dice, La policía es siempre fiel reflejo de la sociedad a la que sirve. El apoyo de la ciudadanía, repito, el apoyo de la ciudadanía a su policía vendrá dado por el grado de respeto que muestre ésta a la protección de sus derechos y por la capacidad de saber ajustar su actuación a criterios de ética profesional. En la medida en que la policía es concebida como un auténtico servicio público, su objetivo esencial es el ciudadano, que debe sentir a la policía como su policía. Esto para mí es un texto que define claramente lo que debe de ser la policía. La policía tiene que ser un fiel servidor del ciudadano. Estamos aquí para ayudarle, para protegerle y para lo que necesite. Debemos de utilizar siempre en todas nuestras intervenciones el respeto y el sentido común. A mí me gustaría pediros una cosa que solemos hacer muchas veces los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fallece alguno de nuestros compañeros. Me gustaría pediros a todos que nos levantemos y un minuto de silencio por todos los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han fallecido en estos momentos y en estos últimos meses y por todos los ciudadanos también que han fallecido durante esta pandemia que creo que se merece todo nuestro respeto. Gracias. 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 Desde nuestro movimiento queremos hacer un llamamiento a todos los compañeros del sector independientemente de su corporación. aquí detrás yo represento a guardia civiles, policías nacionales, policías locales, mozos de escuadra, forales, erchancha... Somos muchos y queremos ser cada día más porque cuanto mayor seamos en este movimiento más cerca podremos estar de los ciudadanos, queremos fomentar el diálogo con los ciudadanos, queremos estar cerca, queremos estar todos unidos porque estando divididos no vamos a conseguir absolutamente nada y nosotros somos un punto clave y lo sabemos, estamos entre ustedes y las leyes. Gracias. Gracias. Para las leyes tenemos a Sergio y para protegerlas estamos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.